Hola amigos de Impacto en la Red, les saluda Pamela Silva. Estas son las noticias de hoy en Primer Impacto. Una cámara es testigo del aterrador instante en que un auto pierde el control y se abalanza a toda velocidad sobre un grupo de trabajadores. ¿Y cuándo debemos tener en cuenta las amenazas de terrorismo? Preguntamos a un grupo de expertos en seguridad y compartimos con ustedes sus valiosas respuestas. Una niña enferma de cáncer que soñaba con conocer a nuestro Yomar y lo contactó en las redes sociales sin imaginar la sorpresa que le esperaba. Y presentan oficialmente al elenco de la serie sobre la vida de Joan Sebastián, el parecido de José Manuel Figueroa con su padre, Deja Todos con la boca abierta. Nos harían de su asombro los clientes de una tienda que recibieron regalos de Navidad valorados en más de 100 mil dólares de un donante anónimo. Los esperamos con esto y mucho más. Esta tarde a las 5.4 Centro también recuerde que puede encontrar más en primerimpacto.com y por supuesto que en las redes sociales busca Primer Impacto en Facebook, Instagram, Periscope y Twitter.